Entonces, la hago ya pensando en el reencuadre. ¿Está bien? A veces me pasa eso, de que ya hago la foto pensando en que la voy a reencuadrar. De vuelta, tengo la exposición de allá afuera. Entonces, yo estoy midiendo acá y veo que la exposición es cualquier cosa. No tengo ganas de estar volviendo y todo eso. Prendo el Live View y empiezo a mirar si estoy cerca o si no estoy cerca. Me parece que está bueno, que estoy bastante cerca. Entonces, ya está. Lo siguiente es uno para acá o uno para allá, un poquito la velocidad o un poquito el diafragma. No tengo que mover todo. Bien. Ahí el Live View me jodió.